El abogado Fernando Cuellar critica la falta de independencia de poderes en el municipio cruceño a raíz de la denuncia sobre la compra de cuatro tomógrafos. ¿Cuántas veces requiera la fiscalía de mis declaraciones y si me pide la documentación pertinente no me cuesta nada ir? Acabo de hablar con la arquitecta Sosa, ella me llamó y me dice, doctor, la documentación que usted requiera venga y se la lleva para presentar. Pruebas documentales pedidas a un órgano municipal que no corresponde es cuestionado por el abogado Fernando Cuellar en una denuncia donde el ex oficial de desarrollo humano es acusado por la compra irregular de equipamiento médico. Parecería ser que todavía no hay una apertura a una independencia total de los poderes porque al parecer, de acuerdo a las declaraciones del doctor Evia, la arquitecta Sosa estaría cumpliendo todavía algunas funciones que son netamente y exclusivas del poder ejecutivo. Cuellar considera que con esta acción se violenta la independencia de poderes que debería existir en el municipio. No sé cuál será el trato ya internamente en el municipio, pero en las vías legales lo que corresponde es que el secretario de salud, donde se encuentran los archivos, es el quien tiene que dar la documentación que él requiera. Y obviamente, de ninguna manera la arquitecta Sosa, porque la arquitecta Sosa es presidente del consejo, que es otro órgano, que tiene otras funciones y que se supone, de acuerdo a lo que estamos viendo, que ella no participa en las decisiones del poder. Gracias por ver el video.